¿Te ilusionaste? Que me bendito la ilusión Bueno, y la YouTube para que todo el mundo se oje A ver YouTube, es un organismo para mi papá Ok, regresamos a tu programa de medicina naturista mi estilo doctor Antonio Chávez Bueno, pues tenemos más preguntas a través de un mensaje de texto a mi celular 044-22-23-550-600 nos habla el celular 8387 y dice, doctora Susy Domínguez Rojas, con relativo a su producto arándano con pinogenol, capletas yo le quiero hacer una pregunta, dice usted doctora, a mi me manchó los dedos una de sus capletas que froté, o sea tomó una capleta y la frotó, pero tardó varios días en quitarse, ¿no será que le pone usted pintura? No, 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 a ti te consta que el arándano, al igual que todas esas frutillas que son de la misma familia ¿sí? de la cual está incluida incluso la fresa también y de la cual estábamos hablando del chatamar es pero fuerte mira, yo todavía tengo los dedos manchados del chatamar porque es tan fuerte, tan fuerte que te mancha la ropa y no se quita si no se quita ni la vándola se quita es muy, muy, muy se adhiere mucho y eso habla de la calidad del producto no, no se le agrega por eso tiene ese color así entre entre no sé rosadito así porque si imagínate ese es loco hay arándano rojo hay otro que es más morado como el del chatamar ese es peor todavía para que se puedan quitar pero no no, 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 no es el que tiene la frutilla nada más ahí les va ahí les va otro tip miren para que se den cuenta que realmente un producto es efectivo vamos a hablar de arándano a la hora que ustedes lo prueban bueno pues les habrá rico no sé que les sepa yo no no tomo más que jugo de arándano pero en agua mineral de peña fiel que me cuesta ocho pesos y hagan de cuenta que siento que me que me imagino y yo solito me hago tonto que estoy tomando jugo de arándano nada más pero el efecto del arándano cuando el arándano cuando realmente contiene los principios activos las antocianidinas les dan esa coloración de tipo morado rojizo y tarda varios días en despigmentarse la piel ahora imagínense que pasará dentro de su cuerpo claro los glóbulos rojos se pigmentan de hierro esas antocianidinas que no son más que antioxidantes eliminadores de toxinas que rejuvenecen la piel actúan a nivel de los huesos para desinflamar las articulaciones ligamentos tendones para la reconstrucción de los meniscos que actúan a nivel de los ovarios para quitar los bochornos típicos de la de la menopausia que actúan sobre los ojos a nivel de la retina donde están los bastoncillos los conos y bastoncillos y que previenen la aparición de retinopatía diabética de tipo proliferativa que ayudan en el tratamiento del glaucoma que además de esto actúan a nivel de los riñones limpiando y purificando todos los riñones sobre todo cuando los dos riñones cuando tienen un problema de insuficiencia renal y se están tapando las arterias de los riñones debido a una arterioesclerosis renal por eso por eso es que se les mueren los riñones por la microangiopatía que se afectan las arterias renales se tapan se calcifican se calcifican se vuelven cristales pues bien esas antocianidinas que vienen en mi producto llamado arándano con pignogenol en forma de capletas de un gramo tú te vas a tomar una con el desayuno y una con la comida del mediodía es entonces cuando ustedes se van a dar cuenta del poder curativo de un producto naturista llamado arándano con pignogenol que contiene el principio activo el principio activo eso es lo que tú debes de buscar cada que compres arándano con pignogenol cada que compres moringa tú debes de buscar el principio activo que únicamente se va a presentar cuando te venden en comprimidos por eso los fitofármacos las grandes compañías farmacéuticas te venden fitofármacos como la hierba de San Juan el Sao Palmito el Cava Cava el Cava Cava las grandes compañías de parte de la Validiana te lo venden en tabletas no te lo venden en jugos porque si si vayan en jugos ¿tú crees que las compañías serían confiables? en un jugo que te envasan y que te dicen contiene arándano jugo rojo de arándano no sirve es una mentira si te venden un jugo de moringa y te dicen sirve es mentira ¿por qué? porque las grandes compañías productoras de fitofármacos ya lo estarían vendiendo ¿ustedes creen que no sería negocio para ellos? claro que sería un verdadero negocio mis amigos yo les afrezco la moringa y mi producto arándano con vinogenol en forma de decapleta que es el principio activo pero seco 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 o el esterto hidroalcohólico eso es lo que sirve ahora imagínate te tomas un poquito un vasito de 5 mililitros o dos o una cucharada sopera que equivale a dos dos mililitros no es nada no sabes ni puedes cuantificar cuántos miligramos o cuántos mililitros porque no orinas rojo cuántos mililitros sea y así que es una alguna que orinas nunca vas a orinar rojo claro para saber si exactamente está con mi huele a por eso yo recuerdo huele a a orine huele a orine pero nada de que te están vendiendo mentiras no lo compres son falsificaciones son locuras que hace la gente para venderte esas bendiciones entre comillas pero ahí te va el producto bien dice que Dios gracias a la palabra de Dios muchos se han hecho ricos y han hecho tontos a muchos punto y aparte quieres algo bueno compra el producto arándano con tu inógeno y vas a ver cómo se te pintan las manos y orinas rojo varios días no sí 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 a mí me pasa yo con el jugo que no se llama chatamay pero que nunca les vamos a decir cómo se llama la frutilla yo lo tomo y tomo cantidades industriales litros que me tomo de eso y en verdad voy al baño y orino así morado porque porque me estoy tomando ahora sí el extracto puro de la frutilla de la de esa fruta sí y cuando más la combino con agua mineral porque para mí es una es como si yo estuviera tomando como si estuviera tomando un gran vino no es como si fuera una margarita una margarita y algo rico yo lo tomo no con alcohol que lo he probado con alcohol también porque de eso se hace también un este sí sí don Raúl Hernández nos dice felicidades doctores doctor Antonio Chávez por su programa radiofónico los estoy escuchando muy interesante para la salud y nos pone es un programa loco crazy pero divertido gracias don Raúl de verdad sí porque ahora es un programa crazy sí sí celular 10965 dice hola buenos días doctores doctor Antonio Chávez tengo una duda ¿por qué se me ponen las manos frías cuando me tocan las manos? tiene problemas de la circulación ¿pero por qué se ponen las manos frías? por los nervios y depende de quién toque tus manos dicen que las tengo frías pero yo no lo siento es por ansiedad amiga o amigo ansiedad se llama trastorno de ansiedad compran el extracto de 20 azares está en promoción ¿por qué no lo han comprado? ¿ya lo compraron? ¿qué esperan? aquellos que sufren de sudoración de manos ansiedad nerviosismo que se ponen nerviosos cuando alguien les toca las manos ¿por qué no comprar el extracto de los 20 azares? dos jazmines y una limonada pues sí así que recuerda que los tenemos en promoción tres extractos de azar por 100 pesos tres extractos les estaba dando también por el día de hoy por el día de ahora nada más tres extractos de azar por 100 pesos y bueno les recuerdo que nada más este día les voy a dar la moringa y les voy a dar el arándano con pignomenores de 100 pesos ¿lo quieres? si de casualidad se le acaba a él y en cholula págaselo mañana mismo lo tienes ya mañana mismo lo tienes en lo que lo mandamos pero aprovechalo al día de ahora porque si ya ella no tiene o ya se le está terminando por alguna situación porque lo están comprando mucho bueno pues hacemos esto tú lo que vas a hacer es darse darle a ella el pagárselo el día de ahora y mañana lo vas a recoger sin ningún problema porque mañana mismo ella lo lleva para allá y aquí en Puebla Puebla Norte Punta Plaza Los Gallos recuerda que tenemos nuestra tienda naturalista del consultorio del doctor Antonio Chávez abierto de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 media de la tarde en horario y corrido recuerda muy bien recuerda muy bien que está junto a Plaza Los Gallos hay una placita que tiene una cantera en medio y en frente de los calos angelistas está la tienda naturalista del consultorio del doctor Antonio Chávez el teléfono es el 248-8893 ok tenemos otro mensaje de texto de doña Armila dice que su esposo tomó el producto arándano con pinogenol y que está súper bien de las varices Susi perfecto me da mucho gusto por eso vamos a ir a hablar un poquito más de eso vamos a ir a una pausa para continuar hablando más de esto y de la moringa recuerden escúchelo se los digo al final para lo mismo para que le capte nada más 300 pesos el día de ahora el arándano con pinogenol y la moringa la conocemos pero quien dice gracias a ti